Bueno y en este espacio que tenemos muchos de los jueves aquí en nuestro querido programa tenemos un lugar siempre para el teatro bicentenario, en este caso tenemos la visita de artistas en este caso son codirectoras, ya me van a explicar bien, ellas estamos con María Carbajo y con Silvina Montenegro, bienvenidas de La Chancha y los 20, quiero que me cuenten porque es muy popular el nombre, bueno, que querés, La Chancha y los 20, va por ahí la cosa, bienvenidas a Cultura Inquieta Muchas gracias, muchas gracias, un poco va por ahí y un poco no Ajá Es un refrán justamente el nombre, pero está buscando, tiene otra intención también el nombre Buscamos algo popular para hablar de algo que sucede mucho en esta sociedad, pero no está bueno, no es divertido Yo quiero intentar, primero, antes de que nos metamos en la obra de lleno, es un libro de San Juan Ustedes son, aparte de ser las directoras, son las creadoras de este producto, de esta obra y cuéntenme eso y en base a eso cuéntenme de qué se trata, qué es lo que intenta visibilizar qué pasa en la sociedad y no está bueno, ¿no? Bueno, la obra forma parte de la antología escrita que se llama Dramaturis de San Juanines que fue un laboratorio de escritura que se llevó a cabo durante todo el 2020 que bueno, fue una convocatoria que ganaron con Francisco López Búbica y Dana Botti y ellos abrieron esta selección y yo soy quien escribió este guión, este texto O sea que no solo directora, codirectora, sino somos la dramaturga, digamos Sí Interesante ¿Qué nos vino a proponer? Cuando se publica la antología de Dramaturgues San Juanines yo lo leo, nosotros somos compañeras de trabajo, colegas y bueno, más allá de felicitarla, de que me parecía genial lo que ella había plasmado de la manera en que lo había hecho leo, ¿qué? ¿vas a dejar que esto muera? digamos, en una antología de Dramaturgues y me dice, no, no sé, leo, no, María Mi proyecto se llega hasta ahí Lo tenés que trabajar y me mira y me dice, lo tenemos que trabajar y leo, pero por supuesto, o sea me encanta y ahí arrancó Ustedes son compañeras de trabajo ¿en qué trabajan fuera de lo que es esto? ¿Trabajan en algo...? Nosotros nos conocemos de todos lados Son repositoras de supermercados Digo, wow, me voló el copete Digo, no, ¿qué? Se conocen de toda la vida Sí, sí, bueno, con colegas, digamos, desde lo teatral Ah, desde lo teatral Hemos sido compañeras de facultad Ella ya se ha recibido pero yo, o sea, nos cruzamos en los pasillos de la facultad Ella es profesora de teatro Yo estoy todavía en proceso Y tal vez me recibo Y esto, bueno, esto nace Entonces, está este certamen el cual sale en estas obras seleccionadas vos sos la Dramaturgues Claro, yo lo escribo en este laboratorio Este laboratorio En plena pandemia En plena pandemia Se juntan, dicen, bueno, esto hay que darle Impulso Ella decide darle vida Yo, ella lo cuenta así pero no fue tan así Es como, ella dijo, lo hagamos juntas Yo al principio era como, no sé, a vos te parece que esto Y me dijo, sí, vamos con esto Qué bueno Sí, siempre hace falta que venga la chispa, ¿no? Como que se prenda y arranque la cosa Sí, es que me parecía como un material El texto en sí Tiene un peso bastante fuerte Entonces No me parecía que tenía que quedar Digamos, sin que lo trabajara Y que lo trabajara ella misma Que era su creadora Claro O sea, porque Si bien otra persona podría venir Y pedirle los derechos Y decir, mira, quiero poner en escena Tu texto que has escrito Y ella decir, sí, dale, perfecto Para mí, ella tenía que estar en todo Desde el principio hasta el fin Yo quería que ella hiciera eso Y ella me dijo, no, lo vamos a hacer juntas Y le dije, bueno, dale, me encanta Yo creo que también hay una cuestión Que es muy inteligente También por parte de Silvina Que es Qué mejor impronta que tener al dramaturgo Dentro del proyecto Porque todo lo que se plasma es una cosa Pero también está lo que sucedió acá Y cómo fue acá Y cómo se tiene que decir eso Bueno, pero mi idea fue justamente Intentar romper eso que estaba ahí Bien Porque yo sabía exactamente Cómo eran estos personajes Qué sentían, qué pensaban Dónde estaban, cómo era Sabía a detalle cada cosa que les pasaba Y el primer trabajo fue nuestro Y fue justamente Cómo lo empezábamos a romper Claro Desmenuzar esto Y ella como entender cuál fue mi proceso Y decirme, mira, pero acá podemos hacer todo esto Bien Y pensarlo Y como Empezar a pensarlo escénicamente Claro, sí, sí Porque una cosa es Hay que pasarlo del papel A lo corporal A lo teatral Pero quiero que me cuenten De qué se trata Porque estamos hablando de la historia Me encanta Pero quiero interesar a la gente Por supuesto De qué se trata esta obra Bueno, la obra Trata de ¿De qué trata? Bueno, tiene una impronta de género Claramente Intentamos hacer un paralelismo Entre lo que es la mujer y el cerdo ¿Sí? Cómo se toma Digamos Una cuestión de género Llevada también a esta Esta cuestión del animal ¿Sí? Del uso que se hace Del animal Y de la mujer Tomamos La escena Como si fuese Una sala quirúrgica Bien Intentamos Cómo desmenuzar Bien Qué sucede Hacia adentro De la sociedad En temas sensibles Bien Hablamos de género Pero también hablamos De De la conducta humana De la conducta humana De la conducta humana De De cuál es nuestra responsabilidad Con respecto A A todo Con respecto A nosotros mismos A Les otres Pero también Con respecto a los animales Como les otres Bien Me resulta muy interesante O sea Ahí Digamos Es una analogía Es una analogía Es una analogía Donde se está poniendo En En comparativa Estas cuestiones conductuales De la sociedad Respecto a la mujer En comparativa Con lo que sucede En este caso Se usa el chancho O por eso La chanchero 20 Digamos De qué es lo que pasa Con eso El disparador De la antología Que es como La La primera parte Fue Justamente Tratar un tema Que fuera importante Para San Juan Bien Y bueno Por ese Entonces había sucedido Un Femicidio Muy fuerte En San Juan Que me impactó Mucho Y dije Bueno Si esto no es Lo Lo que nos mueve Nos conmueve No sé Qué puede ser No estoy No estoy segura Como sociedad Que nos puede Importar Si no es esto Claro Me parece que Bueno Está muy bueno Entender ese motor También Desde la hora De cuando Se te vuelca La musa Para empezar A escribir Digo Eso te conmovió Contarle a los amigos Que esta obra Es parte también Del proyecto De la ley De mecenazgo Exacto Que es súper importante Esta ley Que lo que hizo Es que Los inversores privados Las empresas privadas Puedan hacer Una deducción De impuestos Y esa deducción De impuestos En vez de De que se pierda O que sea solamente Una ganancia Para el empresario Sino que se vuelque A la cultura Y de esta manera Acompañar A artistas De todos los ámbitos Y gracias a esto Seguramente Es un gran apoyo económico Para poder hacerlo Para poder hacerlo Digamos Tangible y real Este proyecto Para nosotros Como artistas Es súper importante Primero poder plantear Nuestro proyecto Claro Primero y principal Saber que Que es escuchado Y que es tomado En cuenta Que alguien lo va a leer Eso ya Es muy importante Y de por sí Contar con Con el apoyo De empresas privadas Es Nada Creo que Es un sueño Claro Pero no solo Con empresas privadas Tener El honor La posibilidad De Que nos patrocine Una Una empresa Tan importante En este caso Creo que lo está Oficial Señor González Sí Señor González Concesionario Toyota Oficial En San Juan Ahí está Te tiró el chivo Con todo No pero que lindo Que lindo Esto La verdad es que El tiempo se nos va volando Esta obra Es la primera vez Que se presenta Claro El estreno Es el estreno El estreno Es este sábado 18 Eso Quiero que vendamos bien eso Perfecto Entonces el estreno Oficial es en la sala El avispero Este sábado A las 21 horas Bien 21 a 30 21 a 30 21 a 30 horas En el avispero En el avispero Sí Y después en el auditorio Y en la sala auditorio Del teatro del bicentenario El 24 El viernes 24 Bien Entonces ya saben Las entradas ¿Por dónde se pueden contactar? Tiene un Instagram ¿Cómo podemos llegar a la hora? La chanchaylos20.teatro Es nuestro Instagram Perfecto Entonces ahí tienen Los enlaces para ir a Los enlaces para ir a la compra de entradas Y si no Para la función también del bicentenario Por la boletería del teatro O a través de la página web del teatro Espectacular Tienen todos los datos Yo la verdad es que me quedé Con muchas ganas De ver de qué se trata Me parece una analogía Muy interesante Así que bueno Obviamente Felicito y celebro El arte La cultura Y el teatro Creo que es algo Que es una expresión Que nos llena tanto Así que les agradezco Mucho la visita Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Es importantísimo Para toda la comunidad artística San Juanina Que nos brinden estos espacios Para poder difundir Y que se den a conocer Nuestros proyectos Y nuestros trabajos Muchísimas gracias Gracias Con ustedes las codirectoras Y encima la dramaturga Mirá Tenemos todo Aquí en Cultura Inquieta Para que conozcan Y vayan a disfrutar De esta bella obra En su estreno La Chanche Los 20 En el Abispero Este sábado Y después el viernes En la sala Del auditorio De nuestro querido Teatro Bicentenario Ahora nos vamos a ir a la tanda Y ya venimos con más Cultura Inquieta Siempre conectados con vos Llevando la alegría A toda la familia Cultura Inquieta Siempre la mejor receta Cultura Inquieta Toda la energía puesta Cultura Inquieta Si estás inquieto hoy Prende el televisor Cultura Inquieta Más de todas las mañanas Cultura Inquieta Para el que madruga Y el que recién despierta Cultura Inquieta Toda la energía puesta Cultura Inquieta Si estás inquieto hoy Prende el televisor